El pasado fin de semana el profitario de una camioneta fue víctima del hurto del vehículo mediante la modalidad de engaño. Según el afectado estaba vendiéndola y un hombre haciéndose pasar por miembro de la policía pidió prestada la misma para probarla y se la robó. Otro caso presentado fue el pasado sábado en horas de la madrugada en donde los dueños de lo ajeno ingresaron a las instalaciones de la piscina olímpica y haciendo un hueco en el techo entraron y surtaron elementos tecnológicos y dinero en efectivo.